Y ahora la voz realiza el manager José Raúl Landa Rivera de los chileritos de Jalapa de la categoría de iniciación para peloteros de 5 o 6 años de edad en el Parque Deportivo Colón. Sí, lo que pasa es que tenemos que enseñar los fundamentos básicos del béisbol para que haya una buena formación dentro del béisbolista, no del deportista, del béisbolista. Tiene que llevar bien cimentados los fundamentos del béisbol, que es batear, tirar, cachar, correr. Landa Rivera señaló que es su pasión el béisbol infantil donde va descubriendo a los peloteros con talento en el rey de los deportes. Sí, claro, mira, dentro de mi línea de entrenamiento han salido muy buenos niños, muy buenos béisbolistas, muy buenos béisbolistas. Yo me he podido dar de orgullo, inclusive hasta con mis propios hijos, Kevin Landa y Jesús Landa. Uno perteneció a Petroleros y el otro perteneció a Rojos del Águila. Sí, claro que sí, porque aparte de ver la sonrisa y la carisma de un niño cuando aprende algo, ver el entusiasmo de los padres cuando el niño aprende a batear o aprende a cachar, incluso hasta aplaude. Y es muy bonito, llena mucho de satisfacción ver que los padres vienen entusiasmados trayendo a sus niños al entrenamiento. Dentro de la actual temporada de la Liga Infantil y Juvenil Jalapeña de Béisbol, en unos días más arrancarán los play-offs, donde estarán como protagonistas equipos como Cafeteritos de El Castillo, Cafeteritos de Tepetlán, Fantasmas de Pacho Nuevo, Bravitos de Emiliano Zapata y Tuzamapan, entre otros. Para RTV Más Deportes, en cámara Jorge Rodríguez, informó Carlos Serrano Bazán. Gracias por ver el video.